Continuamos con el cubrimiento del Festival Internacional de la Caricatura, donde dos de las exposiciones que se han realizado han sido expuestas en la Casa de la Cultura de Calarca. Ha estado muy bien hecha la exposición que se hizo, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar. Genial, con la participación de los caricaturistas y la exposición, re linda, está muy bonita, muy bien montada. Chévere que hagan más cosas, que le metan más la ficha a la cultura. Es excelente, muy bueno que se abran estos espacios para los artistas nuevos y también para las personas y los turistas que lleguen a esta ciudad. Fue un esfuerzo enorme de Calarca para traerle a la región y a Colombia la triste realidad ambiental de la megaminería. Si la megaminería no se atropella es porque el paisaje cultural del cafetero está desapareciendo. Así que en medio de tantos potreros y depredación, la megaminería todavía tiene posibilidades. ¿A ti te ha gustado? Sí. ¿Bien? Sí. 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 Gracias por ver el video.